paradojas misteriosas 23 de febrero tal es la paradoja de la regeneración en a la fortaleza que surge de la derrota total y la debilidad la pérdida de la vida antigua como condición para encontrar una nueva vida a llega a su mayoría de edad página 63 qué misterios más gloriosos son las paradojas con la lógica no las podemos solucionar pero cuando las reconocemos y las aceptamos reafirman algo en el universo que sobrepasa la lógica humana cuando me enfrento con algún temor se me da ánimo cuando presto ayuda a un hermano o a una hermana se aumenta mi capacidad para amarme a mí mismo cuando acepto el dolor como parte de la experiencia de desarrollarme en la vida experimento una felicidad más grande cuando miro mi lado oscuro me veo bañado en una nueva luz cuando acepto mis debilidades y me entrego a un poder superior la gracia me infunde una fortaleza imprevista llegué tambaleándome a en desgracia sin esperar nada de la vida y se me ha dado la esperanza y la dignidad milagrosamente la única forma de guardar las dádivas del programa es la de seguir pasándolas a otros del libro reflexiones diarias copyright 1991 por alcoholics anonymous world services inc todos los derechos reservados